Pará, pará, ¿qué haces? Pará, jaja, ¿qué te crees que sos? Gil, de cuarta, torrante. Ah, loco, llamalo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Voy a descartar todo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está toda la negrada? ¿Todo bien? Arriba, Genchi. Gracias, Masi, gracias ahí, el chorro, Silveira, también todo. Escuché una cosa, estamos acá para Uruguay, Uruguay hizo lo que tenía que hacer. ¿Entendés? Y acá vinimos y voy a cantar una canción. Para el repechaje, para los muchachos, para que se la lleven en el Walkmanc y lo escuchen por el Walkmanc, ¿entendés? Y traje a mi amigo el rey del repechaje, el rey de hacer el aguante del Uruguay y el rey de la locura. Conmigo, mi amigo, al detenemos, Sergio Golti. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay, carajo! Vení para acá, Sergio, gracias. Te veo y me emociono cuando te veo porque... Porque... Voy a acompañar a los muchachos siempre, en las buenas y en las malas estás siempre vos. Así que gracias. Hicimos una canción... ¿Hicimos una canción? Que tiene que ver con el tema del repechaje. Así que todos la conocemos, pero le cambiamos la letra para darle más onda, más de ahora, sentimiento de ahora. ¿La cantamos? ¿Quiénes a escucharla? ¡Vámonos, despedimos con esto! ¡Vamos arriba, Uruguay! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Cantilacón! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Voy! El pueblo nos gusta mucho, porque nuestro sentimiento, nos gusta lograr triunfo, y más nos gusta sufrirlo. Nos gusta la ensada o el mate, el truco y salir de viaje, la morga, las tortas fritas, más nos gusta el repechaje. Ya fuimos a Costa Rica, ya conocemos a Australia, y aunque no sé dónde queda, nos vamos todos a Jordania. ¡Vamos! Uruguay, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en el mundial? Porque en el 2014, a Brasil no va muy mal. Uruguay, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en el mundial? ¡Vamos! Porque en el 2014, Uruguay no va muy mal. ¡Para vos, Jordano! ¡Qué, va! ¡Qué, Jordano! ¡Qué, Jordano! No sé dónde es tu país No sé ni cómo se llama Ni cómo carajo irá Che corralo, che corralo No sé dónde es tu país No sé ni cómo se llama Ni cómo carajo irá Un uruguayo va, que corralo